¿Y si quieres poder conseguir abrir una vez más guayas? ¿Con el chino? ¿Con eso? ¿Sí o no? Sí ¿Cómo que crees? ¿Pero en cuatro? ¡Los! ¡Gracias! 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 ¿No lo mueve? ¡Sí, lo mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Saluelos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy bien! ¡Gracias! Estas en el 5, más. No, no, no fuiste eso. ¿Puedes hacer el foto? Vamos a ver esto con la rosa. Unos doscientos. ¿Qué va? Un robo. Un muro de chango. Esta va. ¿Qué va? Esta va. Esta va. Esta va. Un muro de esquina. Es que... ...gay. Esta va. ¿Cuánto estás? Un muro de esquina. Es que... 6 y 7. ¿Qué va? Robo. Por tu culpa estamos adorados, pero... 2 m ángeles 2 m y 1, 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3 m 4 m 1 m 4 m 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 13